Me da nerviositos, ¿no? Porque yo siento que mucha gente se conflictúa, que me va a pasar seguro en la casa, de que me van a preguntar, oye, pero tú finges tu voz, oye, pero tú no sé qué. Voy a tomar la decisión cuando ya esté el momento de despedirme de mi casa y le voy a decir, ¿sabes qué? Me voy. Tengo un pavor. Lo peor de todo porque una de mis amigas, pues, este, salió con él. Este, Magaly. Magaly Chávez salió con él. Quisiera que me hablaran, pero ya me estoy sintiendo mal porque a mí nadie me habla. Entonces, yo estoy como angustiada. Mira, lo cargo aquí en mi bolsa. A ver, ¿cuál es? Nadie se lo ha enseñado, ¿eh? A ver, a ver. Es mi amuleto que me lo trajo de allá. Hola, ¿qué tal, amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos, échenle un ojo bien, porque probablemente estemos con la próxima ganadora de la casa de los famosos cuatro. Ya no me tardamos en presentar a la querida y talentosa, la bebeshita. ¿Cómo estás, bebeshita? Qué gusto saludarte. Hola. Oye, qué guanta presentación. Espero que no le esté diciendo a todos. Al próximo ganador, a todos, ¿eh? Espero que solamente a mí. Bueno, la verdad es que tú tienes ahí unos antecedentes que bien podrían perfilarse como una de las favoritas por los programas donde has estado. Pero cuéntame, bebeshita, ¿a qué estás dispuesta a hacer con tal de llevarte ese dinerito, esos dolaritos a tu casa? Pues dispuesta, dispuesta a todos. O sea, yo vengo abierta a conocer a todos, de llevarme, tratar de llevarme bien con todos, de ser lo más, lo más bebeshita posible, ¿no? De ser yo misma. Oye, bebeshita, cuéntame cómo nació esta invitación y cómo fue que te animaste. Digo, has estado en anteriores programas, en realities, en los 50, pero cuéntame qué te convenció, porque realmente vas a un programa extremo totalmente, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue que te animaste? Pues yo siempre, desde chiquita, decía, veías la tele y decías, yo que estoy en un reality de estos, ¿no? Y pues fui creciendo y ya, pues yo hice, empecé a hacer mi carrera más en reality y yo dije, algún día, algún día va a ser mi reto personal, mi reto personal que lo he pensado desde hace varios años y mira, lo atraje y se hizo. Oye, bebeshita, ¿y qué es lo que, en este momento, qué es lo que te haría más miedo mostrar? Porque hemos visto que hay varios concursantes que han mostrado una personalidad que pocos conocen, el estar expuesto las 24 horas al día, a veces sale una personalidad que muchas veces no quieren mostrar, pero ¿te da miedo mostrar una personalidad que no conozcamos de ti? Un lado, tal vez, ese lado oscuro. No, ¿eh? Yo siento que ya todos conocen mis personalidades múltiples. Que ya de repente ya subo en las redes a todos lados. Pues la bebesita enojona, la bebesita enamorada, la bebesita que llora, la bebesita que grita, que se pelea, que se vuelve a enamorar, que le rompen el corazón. O sea, yo siento que ya conocen todos, pero pues ahora es como verme ahí, sin un corte y en edición. O sea, ahí es ya decir, oye, la bebesita estaba ahí, se enojó, peleó, sangró, lloró, le gritó. Entonces como que me da mucha emoción eso, porque siento que estoy una mujer muy auténtica, o sea, que no finjo lo que soy, que no tengo personaje, que realmente la bebesita es Daniela, y Daniela es la bebesita y es una misma que a veces hablo así con mi novio y a veces no, porque pues no me da la gana, ¿no? Pero simplemente así soy. Entonces como que me da nerviositos, ¿no? Porque yo siento que mucha gente se conflictúa, que me va a pasar seguro en la casa, de que me van a preguntar, oye, pero tú finges tu voz, oye, pero tú no sé qué. Y pues les voy a decir, pues conóceme, conóceme y verás realmente cómo soy, cómo es la bebesita, cómo es todo. Oye, y hablando ya que lo mencionaste, ¿tienes, tienen novio en este momento? Es Rodrigo, ¿no? Este, ¿qué te lo vas a dejar? ¿Qué te dio permiso? Este, ¿van a cortar en lo que van a estar ahí? ¿Ahí está lo tuyo o qué? No, está dentro. Ah, ok. Este, pero es complicadísimo. O sea, yo realmente ahorita estoy con él, estoy bien, pero pues hay que me voy cuatro meses. Y, bueno, que esperemos, ¿no? Que esperemos que sean cuatro meses. Que me, y le digo, yo no creo que aguantes ni un mes. O sea, yo no creo que aguantes dos, tres, cuatro, ya que dura, no sé cuánto dura, pero sí bastante, ¿no? O sea, realmente no, no sé. O sea, yo creo que voy a tomar la decisión cuando ya esté al momento de despedirme de mi casa y le voy a decir, ¿sabes qué? Me voy sin ti. ¡Ay! No sé, es que es complicado, porque a mí me da inseguridad de que seguro me va a engañar. Yo le ando diciendo, seguro me vas a engañar a la semana, seguro vas a estar con otra al mes, ¿no? Y él me dice, no, te vas a enamorar de otra dentro de la casa y me vas a dejar. Y entonces estamos hablando y viendo qué podemos hacer, porque pues es bastante tiempo y cada quien piensa diferente y pues yo no lo voy a ver. O sea, yo no veo, yo no tiene cámaras ahí en todos lados que pueda ver. Y él sí. Entonces ahí tiene una ventaja, él sí va a saber qué voy a hacer, ¿no? Entonces estamos hablando. No sé cómo vaya a terminar la cosa, ¿eh? Justo estamos en eso. Y de los que has visto, hay alguno que te llame la atención por conocer, digo, independientemente de enamorarte, ¿no? Pero, digo, Lupillo, Lupillo se sabe que es este, que tiene fama de conquistador, está el pelotero Melaza, está Gregorio Pernilla, pero hay alguno que te llame la atención por conocerlo un poco más. Pues, a todos me llaman la atención conocerlo, se me hacen como que personas muy interesantes que por algo están ahí, pero así que digas, ay, como que me atraiga un poco, no, no siento que son mi tipo, ninguno. Pero, digo, todavía faltan por descubrir, no sé, la mitad, menos de la mitad, pero hasta ahora de los que he visto, no, ¿eh? Como que digo, no sé a mi tipo, no, Lupillo, cero, este, no sé, hasta ahorita pues voy tranquila, y él va tranquilo. Oye, y Alfredo, dame qué expectativas tienes de él, porque todo el mundo dices, es conflicto seguro, ¿no? Pero, Alfredo, dame qué, qué opinas. Tengo un pavor, lo peor de todo, porque una de mis amigas, pues, este, salió con él, este, Magali, Magali Chávez salió con él, y ella me contaba primero cosas muy bonitas de él, y después como que no tan bonitas, y pues como amiga contándome los detalles, oye, este, este niño tal, 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 es como que ya me quedé una imagen de Alfredo Adame, ¿no? O sea, yo ya tengo una imagen de él, por favor, como lo que me decía mi amiga, pero, pues una cosa es una cosa y una cosa es ya vivir con él, ¿no? Ver sus, sus mañas, ver sus costumbres, ver todo lo que habla, entonces como que, ay, tengo miedo, tengo nervios, porque mi amiga, y todo el mundo, y todos los chismes de Alfredo Adame en su alrededor, son fuertes, entonces, me da miedo, me da miedo, la verdad. Oye, mi bechita, se habla a veces de, de las alianzas que, que se hacen previas a entrar a la casa, tú en este caso, bueno, conoces a algunos, estuviste con Fernando Lozada, estuviste con Tali en los 50, ¿han hablado ustedes acerca de alguna alianza? ¿Te ha hablado alguien de que, oye, vamos a, a estar unidos un poco, quisiera que me hablaran, pero ya me estoy sintiendo mal, porque a mí nadie me habla, entonces, yo estoy como angustiada, en decir de que, oye, pues todo el mundo, creo que, porque me escriben los seguidores, me escriben, y me ponen, oye, ¿tienes una alianza? es que ya vi, es que ya vi los chismes, que tal y tal, ya hicieron la alianza, que manipula, y no sé quién hicieron la alianza, entonces, yo, estoy como angustiada, me angustia saber, como el, yo no tengo nadie, nadie me ha hablado, pero pues mira, también, yo digo que está mal, estar planeando cosas, porque en la casa, no sabes qué va a pasar, o sea, no sabes quién, quién va a ser el débil, quién va a ser el fuerte, o sea, no sabes, entonces, mejor así me voy, tranquila, sin nada con nadie, porque al final, te comprometes con algo, que a lo mejor al final, ya no puedes cumplir, no sé, mira, yo en los 50, aprendí que igual, las tradiciones, están a la orden del día, que te dice algo uno, y anda votando por ti, para que te saquen, entonces, yo por eso ya dije, mejor me voy así, tranquilita, navegando, a ver dónde va a ir a la corriente, más que pensar en una estrategia, porque siento que, es un estrés, antes, que no necesitas, para que te estresas antes, ni ni has entrado, oye, ya casi tenemos que terminar, bebechita, pero, llevas algo en tu maleta, este, especial, un amuleto, algo que, que te vaya a ayudar, a esta, durante este estadía, pues mira, si llevo un amuleto, que me va, que me dio mi mamá, que se, se lo trajo ahí, del Dalai Lama, que mi mamá, hace, mi mamá hace, este, senderismo, entonces va a subir las montañitas, todo eso, y hace, yoga, y es, maestra, ¿no? Medio, me trajo un amuleto de allá, y, la verdad, es que, cada, lo cargo, mira, lo cargo aquí en mi bolsa, mira, no más, a ver, cuál es, yo, no, nadie se lo ha enseñado, eh, a ver, a ver, es mi amuleto, que me lo, me lo trajo de allá, y yo dije, mi mamá, guárdalo en tu bolsa, todo el tiempo, y pues ya, aquí lo tengo, y está bendito, con agua bendita, y con quién sabe quién, y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, este, pues ahí me lo llevo, por si acaso, ¿no? Porque uno nunca sabe. Muy bien, bebechita, pues muchísimas gracias, por favor, un mensaje para toda la gente de Estados Unidos, para Atlanta, para, para todos, este, los hispanos, que voten por ti, cuando lo necesites, y que te rescaten en su momento, y que te apoyen durante esta estancia, ¿no? Pues, les mando un beso a todos mis visitantes de Atlanta, que los quiero mucho, que espero que me apoyen demasiado, que voy a necesitar el apoyo de todos, este, estoy muy feliz, de que se den la oportunidad de conocerme, porque conmigo se la van a pasar muy bien, que soy una buena persona, y que estén ahí, al tiro del callón, y que les mando muchos besos. muchísimas gracias, muchísimas gracias, bebechita, espero entrevistarte, pero ya con ese premio, ¿eh? Espero yo también. Ahí nos vemos, gracias, bebechita. Gracias, bye.